Cosa Noxtrac, Estudio Multimedia Mamá Cerdita vs Bebé George Que la batalla comience Bebé George vine a corregir tu comportamiento No importa lo que intentes no vas a ser rapero Te pondré de castigo si sigues intentando Porque la paciencia ya me estás colmando Usas gafas como reggaetonero Y tus cadenas son falsas, lo veo Mejor prepárate para estudiar Porque no quiero escuchar ni una palabra más Sé que el rapero quieres ser Pero con el talento se nace, no lo puedes obtener Yo soy mejor que tú en batallas de rap Y ni siquiera yo quiero ser profesional Vuelvo y te digo, debes estudiar Para que tengas un trabajo y dinero puedas ganar Si no obedeces me voy a enojar Y el castigo mucho más grande será Mamá Cerdita, no vas a convencerme No voy a dejar el rap, me quiere mucha gente Tengo talento, eso es eminente Yo podría derrotar a Residente en calle 13 Mis gafas no son de reggaetonero Son Dolce y Gabbana, muy caras desde luego Algo sencillo te voy a decir Yo seré más famoso que Daddy Yankee Así que vete despacito, no quiero estresarme En esta batalla de rap no puedes ganarme Es muy sencillo, soy una super estrella En batallas de rap eres demasiado lenta Voy a estudiar, claro, es importante Pero también quiero soñar en ser alguien grande Y por eso me voy a esforzar Y por quererme superar no me puedes castigar Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla da click aquí Y si quieres ver esta batalla Y otras batallas pero en versión reggaeton Da click aquí Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar